hola cómo estás te saluda luis restrepo especialista en riqueza director y fundador de soy rico coach inversionista y te quiero hacer una invitación muy especial para nuestro evento secretos infalibles para que inviertas como los ricos vamos a ver temas muy interesantes entre ellos por ejemplo cómo medir la rentabilidad de tus activos cómo puedes comprar diferentes activos de inversión también vamos a ver cómo puedes utilizar la deuda de los bancos para hacerte cada vez más rico y finalmente vamos a ver también cómo llevar tu rentabilidad de cualquier inversión al infinito y te estoy hablando de herramientas 100% aplicables al alcance de todos nada de bla 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 nada extraño nada diferente 100% aplicables así que si aún no ha reservado tu cupo revisa las fechas en tu ciudad porque estamos haciendo el tour en todo latinoamérica y nos vemos muy pronto en nuestro evento secretos infalibles de inversión